En enero de 1950, al intentar poner en marcha su automóvil, falleció frente al volante. Esta noche tengo para usted una de las más emotivas y famosas canciones de Alfonso Esparza Oteo. Se trata de Un Viejo Amor. La escuchamos en las voces de Pedro Vargas y Yugo Avendaño. Es una joya de la biblioteca. Fue grabada para el programa Muy Agradecido en el año de 1975, aquí, en Televicentro. Fue grabada para el director tomando un programa Muy Agradecido en el año de 2019, aquí, en Televisión, Román, RuPaul, y el programa De C !" Y al dejarlos algún día me decían así llorando No te olvides mi vida mía de lo que te estoy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se queda Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós 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 Adiós